Muy temprano Hoy desperté y me sentí enfermo Que será lo que habré soñado Seguro viejo es lo de siempre Anoche terminé medio tomado Hoy desperté y te odié más que nunca Porque te amé y me sentí un tarado Anoche yo te apunté con un dedo Los otros tres de dos me dispararon Riendome 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 Es temprano para llamarte Me he visto mientras pienso en tu madre Anoche ella me echó de su casa Porque yo te besé a tus espaldas Mi padre grita que me levante Sale a la calle corriéndome Voy a clase al frío tal vez no aguante Pero sé que moriré Riendome 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!